Música 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 Vamos a llamar a un fiscal de mochón Barrio de mochón, barrio fiscal Barrio de mochón, por favor Música Oye, estamos aquí un fiscal de mochón Música Y si no, si no, se vio bien a ver. Son bicanes. Bastores, en primer barrio. Son bicanes de pastores. En primer barrio. Bate bicanes. Bate bicanes. Y que vayan pollo. Que vayan pollo. Y los productos. Son poñanes. Son poñanes. ¡Vamos, vamos!